Los relojes, ala, todos a sonar. ¿Cómo me he puesto, volado? Estaba todo buenísimo. Azucena, ¿qué te pasa? ¿Que no has comido nada? No tengo hambre. Ya. Últimamente, que está un poco rara. Deben ser temporadas ventoleras que le dan. La gente a veces se pone un poco tonta. Bueno, fijaos lo que me pasó el último día. ¿Os he contado alguna vez que tengo 30 millones que no sé dónde invertir? Sí, sí, muchas veces. Ya. Bueno, pues lo cuento en el bar y mi amigo Anselmo, policía, oye, que se pone hecho un energúmeno. Y me dice el tío, pues yo me estoy jugando todos los días de la vida y no tengo ahorro ni un duro. Y le digo yo, pero ¿dónde te juegas tú la vida, desgraciado? Si estás todo el día en un despacho. Vamos, que tuve los chorizos nada más que en las alubias. Bueno, pues el tío lo sentó fatal. Pues claro, que no lo entiendo. Bueno, ¿tengo yo la culpa de que la gente no tenga pasta? Que yo entiendo que es una putada, vamos a ver. O sea, yo eso lo entiendo. ¿Pero tengo yo la culpa? Manolo, ¿a que no? No, no, no. Claro, pues eso. ¿Y ahora les has dicho que vas a traspasar el puesto de Quique? Ah, sí. Te han hecho una oferta muy interesante. Pues pobre Quique, ¿se va a llevar un disgusto? Ya, pero donde hay patrón no manda marinero. Ya lo habéis oído. No es culpa suya, sí, Quique gana poco. Bueno, ¿recogemos esto? Sí, señora. Entonces, ¿qué hago? ¿Traspaso el puesto o no? Es tu dinero, ¿no? Y un eso a callar. Sí, claro. Pues lo traspaso, ¿qué cojones? A ver. A las mujeres no hay quien las entienda, cuñado. Porque te dicen una cosa y luego hacen la contraria. ¿De verdad? A mí que me den una buena escopeta. De esta sí que me fío. Esta es la última que no he comprado. No, cojoluda, ¿eh? Me gusta. Bueno, si te digo lo que me ha costado, más de lo que ganas tú en tres meses. Pero lo vale, ¿eh? Sí, es muy bonita. ¡Pum! ¡Está muerto! Que no pongas esa cara, cuñado, que está descargada. Pero cuidado, ¿eh? Que esto sí puede matar a una persona. Es impresionante. Un día te tienes que venir de caza conmigo. Y con Rocco. ¡Rocco! ¡Llevamos al cuñado de caza! Pero eso es caro. Ahora, si tú me invitas... Bueno. Bueno. A lo mejor te aburrías, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Tal vez me ha dejado. Por culpa de Felipe. Pero bueno. ¿Felipe qué ha hecho? Nada. Existir. Ay, venga, hermanita, no llores. Que te van a oír esos. Ya verás cómo todo se arregla. Y además lo que tú dices siempre. Que todo tiene solución. Menos la muerte. Esa sería la única solución. Que Felipe se emburrara. Azu, venga, no digas borradas. Y además la gente no se muere cuando no quiere. A menos que los mates, claro. Es curioso. Yo también había pensado en eso. ¿Qué qué?